Y son los niños los encargados de inaugurar esta sesión, digamos, de apertura en que Cuba asiste por primera vez. Escuchemos las palabras de los pequeños. Acabaron de hacer uso de la palabra. Les toca entonces a los adultos intervenir en este acto inaugural que tiene lugar, les reiteramos, en el centro de convenciones Atlapa, de la capital panameña, asisten 35 representantes de los diferentes países que componen el continente de Norte, Centro y Suramérica. Palabras inaugurales que también hacen los representantes de instituciones religiosas. Escuchemos. Jesús Santidad, el Papa Francisco dirige al excelentísimo señor Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, y en su nombre a todos los participantes en esta séptima cumbre de las Américas. Al excelentísimo señor Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de Panamá. Como anfitrión de la séptima cumbre de las Américas, deseo hacerle llegar mi saludo cordial y a través de usted a todos los jefes de Estado y de Gobierno, así como a las delegaciones participantes. Al mismo tiempo, me gustaría manifestarles mi cercanía y aliento para que el diálogo sincero logre esa mutua colaboración que suma esfuerzos y supera diferencias en el camino hacia el bien común. Pido a Dios que compartiendo valores comunes, lleguen a compromisos de colaboración en el ámbito nacional o regional que afronten con realismo los problemas y transmitan esperanza. Me siento en sintonía con el tema elegido para esta cumbre, prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas. Estoy convencido, y así lo expresé en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, de que la inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos, es fuente de conflictos y de violencia entre los pueblos, porque supone que el progreso de unos se construye sobre el necesario sacrificio de otros y que para poder vivir dignamente hay que luchar contra los demás. El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta contra la dignidad de las personas. Hay bienes básicos, como la tierra, el trabajo y la casa, y servicios públicos como la salud, la educación, la seguridad, el medio ambiente, de los que ningún ser humano debería quedar excluido. Este deseo que todos compartimos, desgraciadamente, aún está lejos de la realidad. Todavía hoy siguen habiendo injustas desigualdades que ofenden a la dignidad de las personas. El gran reto de nuestro mundo es la globalización de la solidaridad y la fraternidad, en lugar de la globalización de la discriminación y la indiferencia. Y mientras no se logre una distribución equitativa de la riqueza, no se resolverán los males de nuestra sociedad. No podemos negar que muchos países han experimentado un fuerte desarrollo económico en los últimos años, pero no es menos cierto que otros siguen prostrados en la pobreza. Además, en las economías emergentes, gran parte de la población no se ha beneficiado del progreso económico general, sino que frecuentemente se ha abierto una brecha mayor entre ricos y pobres. La teoría del goteo o derrame se ha revelado falaz. No es suficiente esperar que los pobres recogan las mijacas que caen de la mesa de los ricos. Son necesarias acciones directas en pro de los más desfavorecidos, cuya atención, como la de los más pequeños en el seno de una familia, debería ser prioritaria para los gobernantes. La Iglesia siempre ha defendido la promoción de las personas concretas, atendiendo sus necesidades y ofreciéndoles posibilidades de desarrollo. Me gustaría también llamar su atención sobre el problema de la inmigración. La inmensa disparidad de oportunidades entre unos países y otros hace que muchas personas se vean obligadas a abandonar su tierra y su familia, convirtiéndose en fácil presa del tráfico de personas y del trabajo esclavo, sin derechos ni acceso a la justicia. En ocasiones, la falta de cooperación entre los estados deja a muchas personas fuera de la legalidad y sin posibilidad de hacer valer sus derechos, obligándoles a situarse entre los que se aprovechan de los demás o a resignarse a ser víctimas de los abusos. Son situaciones en las que no basta salvaguardar la ley para defender los derechos básicos de la persona, en las que la norma sin piedad y misericordia no responde a la justicia. A veces, incluso dentro de cada país, se dan diferencias escandalosas y ofensivas, especialmente en las poblaciones indígenas, en las zonas rurales o en los suburbios de las grandes ciudades. Sin una auténtica defensa de estas personas contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia, el Estado de Derecho perdería su legitimidad. Señor Presidente, los esfuerzos por tender puentes, canales de comunicación, tejer relaciones, buscar el entendimiento, nunca son vanos. La situación geográfica de Panamá, en el centro del continente americano, que la convierte en un punto de encuentro del norte y el sur, de los océanos Pacífico y Atlántico, es seguramente una llamada a generar un nuevo orden de paz y de justicia y a promover la solidaridad y la colaboración, respetando la justa autonomía de cada nación. Con el deseo de que la Iglesia sea también un instrumento de paz y reconciliación entre los pueblos, reciba mi más atento y cordial saludo. Vaticano, 10 de abril de 2015. Papa Francisco. Ahí estaban las palabras del carnedal Pietro Parloni, que justamente llevaba el mensaje del Papa Francisco en este acto inaugural de la séptima cumbre de las Américas. Varios temas, una convocatoria de la Iglesia Católica a instaurar el diálogo para la solución de cualquier conflicto. Ha tratado el tema de la inmigración, ha pedido respeto, igualdad y no a la discriminación. Así también, en este acto inaugural, los maestros de ceremonia, como algo particular y peculiar, son dos niños, Rey. Así es. Ahí los vemos, presentando a cada uno de los oradores que tienen a su cargo pronunciar las palabras de inauguración de esta séptima cumbre de las Américas. Escuchemos al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, secretario general saliente. Señoras y señores y señores jefes de Estado y de gobierno de los países de las Américas, sus distinguidas esposas y o cónyuges. Señor secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, su excelencia, señor Ban Ki-moon. Señor secretario de Estado, o por su eminencia, muy grandísima secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Señor primer ministro de los Países Bajos, excelentísimos señoras y señores cancilleres, ministros de Estado, delegados, representantes, señoras y señores. Agradezco al presidente de la República de Panamá, a su gobierno y al querido pueblo panameño, por su hospitalidad y por la excelente organización de esta cumbre. Le agradezco sobre todo, presidente Juan Carlos Varela, por haber sido quien, como lo hizo hace casi dos siglos el libertador Simón Bolívar, dio el paso definitivo para que todos estemos aquí. Por eso, esta cumbre de Panamá, sede del Congreso Anficiónico, tiene un contenido tan especial. Es la primera vez en la historia de América que se reúnen en torno a la misma mesa los jefes de Estado y de gobierno de las 35 naciones independientes de nuestro hemisferio. Debo manifestar a nombre de todas las instituciones del sistema interamericano y del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, todos presentes aquí, sus dirigentes, nuestra gran alegría por este momento histórico que vivimos hoy. Realizamos además esta cumbre cuando se encuentran en pleno desarrollo eventos de gran trascendencia, que cuentan con el pleno respaldo de todos los Estados de América, la negociación de la paz en Colombia. Las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos para reanudar sus relaciones diplomáticas. Y luego esperamos normalizar plenamente los vínculos entre ellos. El proceso electoral que se inicia en Haití para que concluya este año con una democracia legitimada y estable. Los acuerdos suscritos entre Belice y Guatemala en diciembre pasado para avanzar hacia la superación de su diferendo territorial. Todos, todos eventos que nos muestran una vez más que el diálogo es el mejor camino para resolver diferencias internas y externas. Tenemos un compromiso con la paz. Hace casi un siglo que las naciones de América no se hacen la guerra entre ellas. Eso es más que ningún otro continente. Tenemos en cambio una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe y un compromiso de que esa misma zona avance hacia ser una zona de paz. Estos son logros que debemos cuidar. Nuestra región puede tener muchos problemas y aún no pocas divergencias. Pero coincidimos todos en que ellos nunca deben resolverse por la vida del conflicto. Nuestro hemisferio ha tenido cambios sustantivos en los últimos años que hacen imposible sostener las políticas del pasado. En este siglo XXI el sistema interamericano solo puede funcionar como un sistema inclusivo formado por países soberanos, diversos y legitimados por la democracia que actúan sobre una misma agencia hemiférica en plena igualdad. A veces, en la vida real, nuestros compromisos simultáneos de respeto a la igualdad soberana, plena inclusión y respeto de la democracia y los derechos humanos nos plantean dilemas difíciles de resolver. Pero la intervención, la exclusión, la represión política y la confrontación no son aceptables ya en las relaciones interamericanas. El camino para avanzar hacia la plena democracia en nuestros países soberanos está en el diálogo, el respeto a la libertad, la inclusión y la cooperación. La agenda que nos ha proporcionado esta vez el gobierno de Panamá nos señala un amplio camino, un amplio espacio para esa cooperación. Centrada en el gran tema de la prosperidad con equidad, nos permite revisar algunos de los principales asuntos pendientes en nuestro hemisferio en lo económico, lo político y lo social. Los pueblos de América esperan de nuestros gobiernos el cumplimiento de compromisos de paz, crecimiento económico, creación de empleos decentes, servicios públicos adecuados, seguridad y mejor distribución de la riqueza. Este continente ha crecido de manera importante en la última década, ha conseguido superar la recesión global, aunque las tasas de crecimiento no sean hoy las que buscamos. La aplicación de políticas adecuadas han permitido sacar de la pobreza a más de 7 de 70 millones de habitantes. La democracia se practica en nuestra región más que nunca antes en su historia. Pero tenemos aún muchos problemas pendientes en materia de crecimiento, equidad, seguridad y gobernabilidad democrática. América no es un continente pobre, pero aún es pobre uno de cada cuatro de sus ciudadanos. Y la mitad de los americanos presenta ingresos insuficientes y vulnerabilidades incompatibles con la democracia. Aún tenemos deficiencias en nuestra infraestructura, en nuestra educación, nuestra salud, nuestra competitividad, nuestra gestión energética. Nuestra producción agrícola es superhabitaria, pero tenemos aún muchos americanos en condiciones de desnutrición. La corrupción sigue siendo una amenaza para nuestras democracias y las cifras de violencia criminal son inaceptables en algunos de nuestros países. El narcotráfico, el lavado de dinero, la proliferación de armas, la trata de personas generan sensaciones crecientes de seguridad en nuestras sociedades. Y aún es insuficiente el cumplimiento de los preceptos de nuestra Carta Democrática y de nuestros compromisos en materia de derechos humanos, libertad de expresión, igualdad de género y no discriminación. Desde luego, existen en muchas de estas áreas progresos importantes que debemos reconocer. Pero en el ambiente que hoy se vive en la región, las demandas se hacen cada vez más precisas y urgentes. Los ciudadanos y ciudadanas de América perciben nuestros progresos, pero también perciben sus carencias y vulnerabilidades. Y esperan de sus gobiernos, no el cielo en un día, pero si avances concretos y tangibles. El trabajo preparatorio de esta cumbre no se ha centrado en nuevas definiciones, sino en la búsqueda de soluciones concretas para problemas conocidos. Los compromisos para la acción elaborados por nuestro grupo de trabajo de cumbres, que el Gobierno de Panamá está entregando a los países miembros y a los organismos del sistema interamericano, son herramientas de trabajo útiles para coorientar a nuestros organismos y países en compromisos concretos, realistas y verificables. El diálogo de los jefes de Estado y Gobierno puede basarse en este sólido trabajo que sus representantes han concordado en los últimos meses, así como en los muy importantes aportes que surgen hoy de las cumbres empresariales, de la sociedad civil, de los jóvenes, de los rectores de universidades, de las mujeres y sindicales, llevadas a cabo en el marco de esta cumbre. Señor Presidente, señoras y señores presidentes y primeros ministros, señoras y señores cancilleres y embajadores, dentro de pocas semanas dejaré mi cargo como Secretario General de la Organización de Estados Americanos. El doctor Luis Almagro, recientemente elegido por la Asamblea, nos acompaña en esta ocasión y le deseo el mayor de los éxitos en su gestión. Quiero agradecer a todos ustedes por la confianza y apoyo que me han brindado a través de esta década, no exenta de dificultades, pero creo más rellena de realizaciones y promesas para las Naciones de América. Quisiera haber tenido la oportunidad de visitar a cada uno de ustedes personalmente, no pudiendo hacerlo, nada mejor que esta gran cita de las Américas, para manifestarles mi respeto, mi aprecio y mi reconocimiento, y desearles a todos y todas y a los pueblos que representan un futuro de paz, democracia, libertad y justicia. Que Dios los bendiga, muchas gracias.